Hoy les traemos una breve reseña del manga Inyo Asano Short Stories editado por Ibrea. Esta antología recopila 13 relatos creados por el autor entre el 2005 y el 2018 para diversas revistas editoriales. Veremos varios personajes a través de los cuales Asano expresa parte de su pensamiento acerca de la sociedad japonesa, aunque esta vez con una visión un poco más optimista, sin dejar atrás el estilo melancólico de su narrativa. En este manga se verán plasmadas desigualdades, hipocresía, expectativas del futuro, alienación, vínculos personales y problemáticas sociales. El dibujo es hermoso, altamente detallista como ya nos tiene acostumbrados a los lectores. El mangaka demuestra con estas historias que tiene la capacidad de desarrollar obras conmovedoras y profundas y también las más absurdas. Obra más que recomendada para los que nos gusta este autor. Este tomo único cuenta con 300 páginas, viene en formato A5 con sobrecubierta.